Muy bien, mis hijos, estas son las siete preguntas que nos tenemos que hacer para saber si estamos con la persona correcta. Y cada una de esas preguntas voy a incluirle una frase para que usted que nos está viendo ahora en Facebook Live o que tiene su libreta donde le gusta anotar sus cosas, también la anote, porque esta frase nos va a recordar principios importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de escoger nuestra pareja. ¿Están listos? Estamos ready, estamos ready. Muy bien, la primera pregunta que yo me tengo que hacer para saber si yo estoy con la persona correcta es ¿Amo lo que es o amo lo que espero que sea? Yo he colocado ahí un sapo porque este es el principio de húyele al sapo. Usted sabe que cuando nosotros vemos los cuentos de hadas, pues una princesita le da un beso a un sapo y ¿qué pasa? Se convierte en un príncipe. Sí. Se convierte en un príncipe, pero en la vida real, si usted le da un beso a un sapo, ¿qué va a pasar? Se queda sapo. Se queda sapo y se puede morir, ¿verdad? Porque no sé qué enfermedad le puede dar. Vácalas. Porque la realidad es que el que usted llegue a la vida de alguien no hace que esa persona se transforme. Y nosotros muchas veces cometemos el error de pensar que una persona va a cambiar porque nosotros hemos llegado. O sea, él es infiel, pero conmigo no va a ser infiel porque a mí sí me ama. O ella es vaga y no se na en la casa, pero cuando esté conmigo me va a atender y va a cuidar la casa. De alguna manera nosotros tenemos la impresión, mira cómo somos egocéntricos, de pensar que porque yo llegué, el sapo se convierte en príncipe. Y esta es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Esta persona yo la amo como es ahora o yo lo amo pensando en lo que será? Ahora, posiblemente la persona en la que tú estás poniendo tus ojitos no es una persona que tú sabes que tiene una fuerte convicción de amar a Dios y vivir para Él. Y ves que escucha cierta música y que vive de cierta manera, pero tienes la impresión que en la medida en que esté contigo va a conocer a Dios y va a cambiar. Mira lo que dice la palabra del Señor, mis hijos, segunda de Corintios 6, 14, dice, no se unan en un mismo yugo con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser acompañada de la oscuridad? Así que, mis hijos, Dios está haciendo claro. Usted huyale al sapo. La frase que quiero que usted tenga en su corazón en relación a esta primera pregunta es la siguiente. Enlazarte con la persona inadecuada te traerá dolor. Ese es el primer principio. Enlazarte con la persona equivocada te traerá dolor. La segunda pregunta que quiero invitarte a hacerte para saber si estás con la persona correcta es, ¿convergen nuestros sueños? Esta pregunta es muy importante. Y yo les voy a dar algunos ejemplos, mis hijos. Supongamos que usted es una persona que es bien apegada a su familia. Y usted dice, mire, yo por nada del mundo me despego de ellos. Pero la persona en quien ha puesto sus ojitos es una persona que quiere vivir fuera del país, que quiere vivir en Europa, en Estados Unidos, en una isla. Si, por ejemplo, usted de Estados Unidos se quiere venir para Puerto Rico. Los sueños no convergen. Él quiere una cosa, usted quiere otra. Quizás usted quiere hijos y la otra persona lo que quiere son perritos. No quiere hijos. Pero sus sueños convergen, porque la realidad es que todos somos diferentes y eso está bien. Aquí lo importante es, ¿tus sueños convergen con los míos? Porque hay una diferencia entre ser distintos. Por ejemplo, quizás usted es una persona, en mi país dicen botarata, le gusta, coge los chavos y así mismo los bota. Y quizás su pareja es bien buena administrando. Pues eso es bueno, porque se pueden complementar. Ahora, lo que tiene que ver con nuestros sueños, tenemos que preguntarnos si convergen. Porque la realidad es que hay mucha gente que deja de hacer lo que quería y luego le echa la culpa al otro. Yo no pude lograr esto porque a ti no te gustaba. Así que la segunda pregunta para saber si estás con la persona correcta es, ¿convergen nuestros sueños? Y la frase que quiero dejarte en tu corazón está en Amos capítulo 3, verso 3. La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Tercer, la tercera pregunta que nos tenemos que hacer en la mañana de hoy, mis hijos, para saber si estoy con la persona correcta. Tercera pregunta. ¿Me hace sentir bien conmigo mismo? Miren qué interesante, en Cantares capítulo 4, verso 7, dice, Toda tú eres bella, amada mía, y no hay en ti defecto alguno. Hay una verdad, todos nosotros tenemos defectos. Así que esta frase es la frase de una persona enamorada. Cuando tú estás con la persona adecuada, esa persona te hace sentir bien contigo misma, contigo mismo. Hay personas que todo el tiempo es una crítica, es una crítica constante, no haces nada bien. Baja la voz, te hablas muy duro. Eres demasiado extrovertido, o eres demasiado introvertido. O no me gusta, no hay una frase bonita de cómo te ves, de cómo eres. Y yo les voy a decir algo, mis hijos. Satanás encuentra una voz para herirte. Y cualquier persona que tú veas a tu alrededor, que es una voz para herirte, definitivamente es una voz que tú tienes que acallar en tu vida. Así que este tercer principio, esta tercera pregunta es bien importante. Me hace sentir bien conmigo misma. Y la frase que quiero sembrar en tu corazón es, si el enemigo ha encontrado una voz para dañarte, tú no tienes que aguantar esa voz. La cuarta pregunta que quiero que te hagas para saber si estás con la persona correcta es, ¿tengo que ignorar lo que veo para quedarme en esta relación? Aquí les muestro a una persona que está vendada. Y está vendada porque, aunque ve, no es ciega, ha decidido no ver. Que son dos cosas distintas. Y esto me acuerda la historia de Sansón y Dalila. Mis hijos, yo no sé si ustedes recuerdan que en tres ocasiones, en tres, Sansón le dice a Dalila cómo su fuerza puede ser quitada. Ella le decía, dime, 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 ¿cómo se te puede quitar la fuerza? Y ahí iba Sansón la primera vez, confiando en ella. Ah, bueno, pues si tú me pones siete cuerdas frescas, se va mi fuerza. Y mira qué casualidad que al otro día amaneció, ¿con qué? Con las siete cuerdas frescas. Después viene vuelve Dalila. Mira, eso no era, me engañaste, ¿qué es lo que es? Y viene Sansón otra vez. No, es que son con sogas nuevas. Y mira qué casualidad que al otro día cuando se despertó tenía las sogas nuevas. Y así consecutivamente, aun cuando Sansón, mire Sansón, no podía ser tonto. Están haciendo algo en tu contra, pero tú no lo quieres ver. Y yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, si para que tú te quedes en esta relación, tú tienes que hacerte el ciego. Tú tienes que hacerte la ciega. Porque si es así, tú no estás con la persona indicada. Y yo quiero hacer una salvedad a todas esas mamás solteras que me están escuchando. Si en tu casa tú tienes hijos y tú has comenzado una relación con un varón, yo quiero que tú nunca te pongas la venda, mis hijas. Es importante que tú estés con ojitos bien abiertos. Es importante que tú le preguntes a tus hijos cómo se sienten con esa otra persona. Porque si tú te tienes que poner una venda para continuar en una relación, entonces tú no estás en la relación correcta. La quinta pregunta que me tengo que hacer para saber si estoy en la relación correcta es, ¿me provoca más lágrimas? Ah, espérate, que yo te tengo que decir la frase. La frase cuatro es, no te saques los ojos. ¿Cómo terminó Sansón? Con los ojos sacados, pero la realidad es que él se los había sacado antes que otros se los sacaran. Así que no te saques los ojos. Excelente. Quinta. Vamos a la quinta. Le provoca más lágrimas que sonrisas. Esto es importante. Uh-huh. Hay relaciones, mis hijos, que son un drama. Que si usted le cuenta la historia a otra persona, hace un libreto de novela. Y esto nosotros tenemos que considerarlo. Si nosotros seguimos con la historia de Sansón y Dalila, hay un verso que a mí me mata. Está en Jueces, capítulo 16, verso 16. Dice, y como ella lo presionaba diariamente con sus palabras, su alma se angustió hasta la muerte. Y ahí es que Sansón le declara la verdad. Mis hijos, yo quiero que tú pienses en esta mañana si la relación en la que tú estás te está trayendo tanto dolor hasta la muerte. Que tú dices, o sea, ninguna relación es fácil. Todas las relaciones tienen sus desafíos. Pero esta relación me está deprimiendo. Me está trayendo más dolor que alegría. O sea, ha sido así toda la vida. Esto es si no se pelea por una cosa, se pelea por otra. O sea, esta relación en realidad es una relación enferma o es una relación sana. Yo quiero invitarte a que tú pienses en eso porque definitivamente si no hay crecimiento, y yo les quiero decir algo. Hay personas que dicen, no, es que ya yo he estado 30 años en esta relación. Pues yo quiero decirte que tú puedes quedarte con lo que aprendiste y liberarte de una relación de dolor. Y yo no estoy a favor del divorcio. Yo pienso que Dios, que no hay cosa más linda que un matrimonio unido y que van a haber momentos desafiantes. Pero si usted está conociendo a alguien y lo que hay es drama y drama en esta relación y lo que hay es dolor y dolor, mire, húyale a ese sapo. Húyale a ese sapo. La frase que quiero dejarte es, puedes quedarte con el aprendizaje y liberarte de la relación enferma. La sexta pregunta que quiero que te hagas para saber si estás en la relación adecuada es, ¿qué piensan los que me aman? Proverbios 12.15 dice, al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio escucha el consejo. Cuando nosotros nos enamoramos, nosotros tenemos un cóctel de neurotransmisores y nuestras emociones a veces nos nublan la razón. Pero la gente que nos rodea y que de verdad nos ama, no están nublados por neurotransmisores. Así que ellos pueden ver, ellos saben lo que a ti te hace feliz, lo que tú necesitas. Así que en lugar de cerrarte, escucha. Hace un tiempo atrás me decía una mujer que está pasando por un proceso bien doloroso, bien doloroso. Me decía, tú sabes que lo lindo es que mis papás siempre me dijeron que esa persona no era para mí, pero yo elegí no escuchar. Y ahora, de adulta, siente que perdió la vida al lado de la persona equivocada. El sabio, escucha el consejo, mis hijos. Así que no lo veas todo el tiempo como un entrometimiento. Hay personas que ciertamente solo ven lo malo, pero tú sabes que hay personas que no son así, que son objetivas, que te aman, que quieren tu bien. No le pelees a ellos para quedarte con lo que te hace daño. Escucha el consejo. Así que la sexta pregunta es, ¿qué piensan los que me aman? Y la séptima y última, para que considere si estás con la persona adecuada, es, ¿me siento atraído románticamente? Miren, mis hijos, usted no puede estar con alguien que no te atraiga como pareja. Y esto yo lo he escuchado muchas veces en los jóvenes que están dentro de una congregación local. Ay, Cristi, es que él es tan bueno. Bueno, pues yo quiero decirte algo, mis hijas. Si es bueno, pero no te atrae, es malo para ti. A ti te tiene que atraer románticamente la persona. No es que una profecía, tengan cuidado con las profecías, mis hijos. Las profecías vienen a confirmar lo que ya Dios te ha dicho a ti. Nosotros no necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros. Así que cuando usted va a entrar en una relación, para usted saber que usted está en la relación adecuada, realmente te tiene que atraer románticamente. Esa persona te tiene que gustar, tiene que despertar en ti el querer abrazar, el querer besar. Tiene que despertar en ti una atracción romántica. De otra manera, deja esa relación como una amistad. Porque una persona buena a la que no amas es algo malo para ti. Así que estas son las siete preguntas que nos debemos de hacer para saber si estamos con la persona correcta. Súper interesante, súper valioso. Hay gente que lamentablemente opta por, en vez de vivir felizmente cada día con su pareja, están como muriendo. O sea, viven una relación que es una agonía. Así es. Así es. Y es importante aclarar esto, Fernan. Y yo quiero, verdad, que no es lo mismo cuando tú estás comprometido ya con una persona en matrimonio a cuando tú vas a escoger a una persona. Miren, después de la salvación, si hay una relación, una decisión importante que hay que tomar en la vida porque impacta a todas las áreas de tu vida, es con quién me voy a casar. Así que si usted está en ese precio, en ese estoy buscando, estoy viendo, estoy tanteando, estoy conociendo a esta persona, pues mire, usted está en un excelente momento para tomar buenas decisiones en su vida. Y si usted está en una relación de matrimonio, pídele al Señor que rodee con su gracia, con su sabiduría esa relación, ¿verdad? Usted ha prometido y ha pactado con Dios cuidar de esa persona. Así que den el máximo para que usted pueda ser fiel a esa palabra, a esa promesa y que Dios reconstruya. Porque ¿sabe qué? Dios sí puede convertir los sapos en príncipes. Tremenda.